La Navidad es para todos, el COVID no se va a hacer todo solo y la familia tiene que cuidarse sola y no salir de casa tanto, porque tal vez el COVID no se atrape, entonces tal vez que la escuela esté a salvo, las maestras, los nuevos niños, también los colegios, todos los colegios tienen que estar a salvo, las tías, todos, todos quieren que estar a salvo, por todos mis compañeros, los otros compañeros y todos quieren que estar a salvo, las tías, todo, besitos, Feliz Navidad y Año Nuevo.